Son pequeñas mafias que permiten el traslado de pasajeros que viajan a otras ciudades sin ningún tipo de permiso sanitario. Detectamos en el verano gente que tenía COVID y que se subía arriba de estos taxis. Se los mostramos en reportajes Tele13, donde también hicimos el viaje en bus desde Santiago a Iquique. Buses legales donde los pasajeros son sometidos a una exhaustiva fiscalización en el terminal. Pero para un viaje de 24 horas solo hubo dos controles sanitarios en la ida y ninguno en la vuelta. Y en el camino observamos a varios pasajeros que se subieron en la carretera sin contar con todos los permisos obligatorios. No me faltan. ¿Pero resulta que lo pidieron? No, no me pidieron. Lo que hay aquí es una falta gravísima e insisto, un delito, falta gravísima en lo administrativo, sancionatorio, ¿cierto? En materia de salud como también en materia de transporte y también un delito en contra de la salud pública. Porque si esa persona se sube al bus con COVID puede contagiar a todos los pasajeros. El chofer subió a cinco ciudadanos bolivianos. Incluso este pasajero que viajó hace tres semanas de Santiago Iquique en una empresa distinta a la que abordamos nosotros cuenta que también vio cómo subían constantemente gente indocumentada y que previo a los controles sanitarios los tripulantes de las máquinas escondían a los pasajeros sin papeles para que sortearan la fiscalización. Antes llegaba un control sanitario, los bajaban y los escondían en el maletero del bus. Lo hemos conversado con, por supuesto, el Ministerio de Transporte para que se haga una fiscalización profunda respecto al transporte de buses que está realizando ese tipo de acciones. Son irregularidades que suceden en instancias que los contagios de COVID-19 siguen altos y las camas UCI en distintas clínicas y hospitales comienzan a escasear.